La Guelaguetza La Guelaguetza, la más importante costumbre del pueblo de Oaxaca, se deriva del vocablo zapoteca guendalesá, que significa ofrenda, presente, cumplimiento, porque a partir de la colonia se acostumbraba que los ricos hacendados españoles recibían de los indios que les cultivaban sus tierras el presente de las primicias cosechadas en los campos, a los cuales se les llamaba Guelaguetza. Asimismo, en los pueblos de Oaxaca se conoce como Guelaguetza, a una tradición antiquísima en la cual, cuando se invita a las amistades para asistir a una fiesta, casamiento, bautizo, defunción o mayordomía, los invitados se presentan, pero no con las manos vacías, pues siempre llevan su cooperación Oguelaguetza, que puede ser comida, bebida o dinero en efectivo. Mas esta cooperación no se toma como regalo, pues quien lo recibe, lo apunta en una libreta para saber con qué coopera cada persona, de tal forma que cuando otra persona del pueblo festeja algún acontecimiento similar, los invitados llevan lo mismo que han recibido en otras ocasiones de esa persona. Con este sentimiento, el 25 de abril de 1932, se conmemoró el cuarto centenario de la elevación de Oaxaca a ciudad, de acuerdo a la cédula real expedida por el rey Carlos V de España en Medina de Ocampo. Se realizó con este motivo un homenaje racial ofrecido a la ciudad de Oaxaca, en la persona de Margarita Santaella, señorita de Oaxaca, en el cual cada una de las siete regiones folclóricas del estado, la Costa, la Cañada, la Mixteca, la Sierra, el Alto Papaloapa, el Istmo y los Valles Centrales, ofrecieron en una explanada en las faltas del Cerro del Fortín, sus principales bailes y danzas tradicionales, junto con productos característicos de su tierra, como frutos o artesanías, que les regalaban a la señorita Oaxaca y al público, al final de cada actuación. Bueno, no fue sino hasta el inicio de los años 50's, en que se decidió incluir la Gelaguetza, espectáculo de bailes y danzas, ya debidamente organizado, a las fiestas del Lunes del Cerro, con tal éxito, que no tardó en convertirse en el evento más importante de estas fiestas, llegando a ser conocido en nuestros días en el ámbito mundial, por presentar las expresiones folclóricas del único estado con más de 16 etnias indígenas, el mayor número de municipios, 570, y mayor biodiversidad en todo México. Las fiestas del Lunes del Cerro se efectúan durante todo el mes de julio, con presentaciones folclóricas, culturales y deportivas, sobresaliendo la Gelaguetza. Bailes y costumbres que han hecho de Oaxaca, un pueblo que sin olvidar sus raíces ancestrales, se abre pletórico hacia el porvenir. El Mosco Serrano Nosotros los serranos de firmes convicciones, de leales corazones, ni dudas ni temor, teniendo cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, sin dudas ni temor. Nosotros los serranos de firmes convicciones, de leales corazones, ni dudas ni temor, teniendo cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, sin dudas ni temor. Música Nosotros los serranos de firmes convicciones, de leales corazones, ni dudas ni temor, teniendo cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, sin dudas ni temor. Música Música Música